Lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora debo marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trátame de olvidarte, si tú quieres mi amor Para mí no me importa, yo te quiero morir Sobre todas las cosas Con ti lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora debo marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trátame de olvidarte, si tú quieres mi amor Para mí no me importa, yo te quiero morir Sobre todas las cosas Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, nunca voy a olvidarte Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trátame de olvidarte, si tú quieres mi amor Para mí no me importa, yo te quiero morir Sobre todas las cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!